Patricia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, y al fin, llegó el día ya de este egreso de los chicos. Cierto, es un momento muy importante para toda la comunidad educativa. Muy emocionante, muy alegre, muy triste también porque es un tiempo. Porque se van, sí. Pero es un lindo momento que se disfruta entre todos. Muy orgullosa, ¿no? Usted como directora. Sí, la verdad que sí. Es una comunidad muy trabajada, muy unida. Siempre tratando de dar un lugar a los alumnos. Así que, muy orgullosa de trabajar con todo el grupo, con gente que tengo en cargo. Y con todos los alumnos que siempre se muestran puestos en lo mejor que tienen dentro de la escuela. Así que, muy gratificante. ¿Cómo viste el rendimiento de los alumnos ahora ya, este año? Cambian muchísimo. Uno lo nota cuando empiezan el primer año, tienen un poco más de miedo, tensiones, ansiedades. Pero después se van soltando y es que cambian, cambian muchísimo. Hay chicos que en otras escuelas han sido tremendos y acá cambian. Cambian, se sienten más comprometidos, con sus pares de la misma edad. Más responsables. Más responsables, sí. Así que, se nota muchísimo la modificación de ellos, el avance y el crecimiento sobre todo. Y bueno, y ahora debe ser de lo mejor en esta nueva etapa, ¿no? Sí. Seguramente, claro que sí. Que continúen estudiando. Que sigan esforzándose, como lo han hecho hasta ahora. Que se puede, como decía yo siempre, educación de adultos. La tenemos que defender todos y tenemos que apoyar todos. Porque, por ahí uno los mira y dice, oh, empiezan tarde. Pero es una gran cosa, decidirse es continuar, seguir y terminar. Nunca es tarde para estudiar. No tiene que haber ninguna barrera para la educación. Siempre es momento oportuno para poder seguir aprendiendo. ¿Algo más que quiera agregar? Importante. Quiero sumar a la comunidad para que nos apoyen todos en el reclamo que seguimos haciendo para que reparen el edificio escolar que compartimos con la Escuela José María de Paz. Porque se han pasado notas. Se han hecho todos los trámites posibles que hemos podido hacer en el Ministerio y todavía seguimos con la Escuela Ministra de Camilo. Un problema de hace mucho, ¿no? Que todavía no tiene solución. No tiene solución. Estoy hablando con el señor Intendente. Me dijo que ellos también han hecho todo lo posible. Pero bueno, falta que el Gobierno de Córdoba, las autoridades educativas, se decidan y pongan todos los elementos que hagan falta para que podamos tener la escuela pronto y el año que viene poder comenzar allí. Porque la verdad que estamos todos desperdigados, estamos todos... Esperando la respuesta, ¿no? Y bueno, se han perdido muchos alumnos por estos cambios que hemos tenido que hacer. Si bien el CERMA está más o menos concentrado en un solo espacio físico, he quedado muy lejos de algunos chicos que también han abandonado por esas causas. Tampoco estoy con... No tengo la secretaría. La escuela no está completa si no estamos en... Ya no es lo mismo. No es lo mismo. Se pierde mucho. Así que eso es sumar a la comunidad para que este reclamo sea de todos. No solamente en las escuelas de José María Paz o en la comunidad. Esperemos que se solucione esto, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por todo el trabajo. Muchísimas gracias a ustedes y... Gracias por estar siempre con nosotros cuando tenemos alguna evento. Bueno, gracias. 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 Gracias.